Por favor, vuelve a mí Mi corazón sangra en mi amor ¡Ah, sí! ¡Pasparía coronado! Y la nueva, nueva estrella Todos me preguntan ¿Por qué te preguntan, mi amigo? ¿Por qué paro triste? ¿Por qué estás triste así? Rache perdido en todas las cantinas Y yo, rachito, contigo me sueño Tienes que volver pronto Volver, volver a mí A curar la herida Herida, herida de amor Te dejaste abierto Dentro de mi pecho Te dejaste herida Aquí en mi alma Te dejaste abierto Dentro de mi pecho Te dejaste herida Aquí en mi alma Huepa, huepa Con sabor ¡Chill! 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 Todos me preguntan por qué te preguntan amigo ¿Por qué paro triste? ¿Por qué estás triste así? Porrachito y perdido en todas las cantinas Tío, porrachito, contigo me sueño Tienes que volver pronto, volver, volveré a mí A curar la herida, herida, herida de amor Te dejaste abierto dentro de mí y yo Te dejaste herida aquí en mi alma Te dejaste abierto dentro de mi pecho Te dejaste herida aquí en mi alma Vuelve a mí, vuelve a mí, no te vayas amor Yo te amo, yo te amo con todo mi alma Te amo Maldita desgracia, el haberte querido Maldita la hora, el haberte yo amado Maldita desgracia, el haberte querido Maldita la hora, el haberte yo amado Maldita desgracia, el haberte querido Maldita desgracia, el haberte querido Maldita desgracia, el haberte querido